Este sábado 28 de abril, Yopal celebró el Día del Niño en compañía de la Administración Municipal en cabeza del alcalde Leonardo Puentes, la gestora social Esperanza Vargas y Betty Becerra, la secretaria de Acción Social Municipal. Desde las 8 de la mañana se dio inicio al desfile de carrozas de cuentos infantiles. El punto de partida fue el Centro de Desarrollo Infantil Compartir y culminó en el Coliseo Bicentenario. Allí, con presentaciones y juegos, se dio inicio al Festival del Cuento, un espacio que permitió compartir y disfrutar en familia. Dicho festival contó con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ejército, la Policía Nacional, Indercas y la Dirección de Cultura Departamental. Los niños de todos los CDI de las diferentes comunas participaron con las presentaciones de cuentos infantiles. Además, la Administración Municipal realizó varias campañas de prevención sobre consumo de sustancias psicoactivas, llevó cine al parque y emprendió una jornada de vacunación nacional en 14 puntos de la ciudad. Todo para celebrar de la mejor manera el Día de la Niñez, con el bienestar y la salud de los niños yopaleños.